¡Suscríbete al canal! 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 El balón va a levantarse, la balón va a levantar, Miguel Pierna, azul, la levanta, Miguel, el balón se levanta, primero para el cabeza azul, le pasa de largo, la balón sin problema, se levantó, primero armar, a Marchman, y se va a favor de las 5.50 que defiende Farid Mondredor, el arrojero de Colombia, este es el segundo, Caracol. Capiel seguirá jugando sucio a Helenita para quitarle el amor de su hija para siempre, la ronca de oro, esta noche a las 9 después de Yo me llamo, Caracol nos mueve la vida. Amés. 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 y se cobra de nuevo tiro de esquina para Colombia se le inventó el propio alto la tiró a la piquilla para que se pueda un tiro de esquina y vamos a partir cuadrado va picarando para recibir esa pelota se queda tranquilo, lo va a levantar Juan Guillermo y la anterior la cobraban al segundo palo será que se la cobran también al segundo poste o van a picar al primer palo vean como ha dado mal la pelota Juan Guillermo Pávez para el rebote va cuadrado también está el reboteando cuadrado el primer palo saliendo primero para la marca Califa la barata va sobre el sector izquierdo Eduipadencia que abre la barata se ve el borde del barón sobre el lateral y se repone a favor del conjunto de Túnez sobre la parte alta, terreno propio y este es el gol, carajo si tu verdadero no son las películas, series y telebuenas disfrútalas por solo 7000 pesos en el suelo es en alta definición únete ya, 018-2041-11-11 ¡Cole! gracias a los aficionados con las pancartas, con el gol caracol fuerza tigre y estaremos con ustedes en el campeonato del mundo esta es la pantalla favorita de los colombianos para el campeonato mundial el gol caracol como siempre como hace 20 años con nuestra selección colombia va a cobrarse la falta con la selección colombia con la selección colombia también está en suéter en el equipo de colombia magnel y torres y será el último cambio el sexto y último cambio que puede realizar colombia va a ingresar magnel y torres todos los muchachos de la selección que estaban conectando vienen al bando porque saben que se acaban las posibilidades la selección colombia ganó de bien cho tocó para pablo reno dejando para la pelota en el cuaderno otra vez para pablo afuera toca corto deja la pelota para bien cho vamos otra vez pablo en la pelota va con el perdón el jugador álvarez pananda usted dice que hay una falta sobre el álvarez pananda y se va a cobrar a favor del conjunto de colombia jugamos al técnico profesor peláez 20 mil ¿será James o será Ando? cualquiera de los dos yo me inclino quizás más por Ando porque es una posición central debe ocupar magnel como armador para sostener este estilo para darle más fuerza a este estilo aunque venga desde atrás exacto no dejamos porque se ha sometido un desgaste enorme ha corrido todo el partido ojo Teo abre para Cámez Rodríguez abre por el sector derecho para Santiago alias está esperando Teo está esperando Teo está esperando Teo mira el demanda la Teo rebota rotando sobre el Teo un sustaco contra el canto para Cámez Rodríguez bonito tú le lo tumbaron lo tumbaron a Cámez el álvarez está muy lejos además de la acción el señor tampoco dice la pero en línea estaba despegadita jugada jugada para revisar si se enganchó Cámez en su empate o si evidentemente abrió las piernas el defensor pero otra aproximación de Colombia que tiene mucha más presencia ofensiva en este periodo complementario le está pidiendo el cambio le dice Pequema que que vuelva que apaga que vuelva o que si quiere sustitución me parece que hay un compañero con Ramos diseño atrás el valencia recibió de ver Aguilar abarando perea aquí de Jame Rodríguez de pierna surda de Jame con el topón de Jame viene Ando viene Ando viene Ando viene Ando viene Ando Jame la tenés de pierna surda va a levantar y de Jame abriendo la centro izquierda muy larga la pelota esperaba Teo pero primero lo debe pasar Marú Ben Mostafá el jugador del conjunto de Tunes Juan Guillermo Cuadrado el hombre de la Fiorentina e ingresará Magmérito del Al-Shaba se va Cuadrado y entra el terreno de juego Magmérito es como va a recomendar el equipo Cuadrado se le da profundidad por derecha Jame por derecha Jame por derecha si señor Teo lo recuesta un poquito el tema es que pierde pierde apertura que si se complica para el equipo y pierde el desforre que le daba a Juan Guillermo Cuadrado Adriancho de cabeza para Teo mira Adriancho el que se agrava Marta Adriancho el barro va quedando pero Teo que lucha gana sin embargo el barón Yacubi Yacubi levanta la barra con pierna derecha que tranquilito va por ella en Valencia aguanta Elvin toca para su compañero de Saga para Luisa Baranto Pérez arranca Pérez el hombre del fútbol mexicano tocando a la mitad del terreno viendo la repetición fue Peinanti fue Peinanti pensando lo mejor yo también ya fue el cuadrado si claro pensando mucho para que no para que no para que no lo veo la peor Magneli Adriancho Adriancho y se va a presentar sí señor, va a ingresar se va a retirar más bien su mierda bueno, Guadí no quiero ver tan complicada ya está súbele a la alegría falta 15 minutos Aguila, 15 minutos de fútbol alegre, 15 minutos de puro sabor Aguila, súbele a la alegría el acceso de el cobre es perjudicial para la salud prohíbe el extraño de heridas de grandes amenos de edad ha ingresado ya ya este número 4 del equipo de Túnez se va a cobrar una falta sobre el número 13 Ferrián y Ceci buenos administradores para poderla buenos partidos que te arregla la aplicación sí, ha sido va cobrándose la falta levantó Santiago Arias primero en el cobre del equipo de Túnez recupera la planta le regaló la parte de adentro Perea, fue su error mal posicionado al contrario mirando para la lateral mirando para la lateral sacándolo del ángulo de tiro al lugar contrario él tiene que estar parado entre la pelota y la pertería no estaba parado entre la pelota según la tarjeta amarilla en Colombia la primera había sido para Juan Guillermo Cuadrán abre la pierna penalti aquí está la repetición abre la pierna para penalti que era penalti contra James Rodríguez izquierda el defensor que cruza al delantero no estábamos equivocados en la puerta a Pérez Márquez Miquel le va a pegar a la pelota se prepara Miquel próximo 19 de paso curso de capacitación por Oscar Julián Ruiz de todo el equipo de Volcaracoy Blue Radio y de Volcaracoy.com Miquel para levantar pierna zurda de Miquel para la acción sale Farid alcanza por el teardo la pelota Farid Líquido por el seco izquierdo pierna derecha para arriba y pasa de largo la pelota a la acción y algo le están reclamando Farid viene a reclamarle a Magneli Torres también a Hicchio de esquina a favor de desde Juan Guillermo juega al árbitro del partido el terreno estrada 33 minutos para levantar Miquel de nuevo está por fuera del vértice esa pelota pero no se percata a nadie el árbitro está mirando solamente las jugadas en el área va a levantar Miquel levanta la vuelta a Miquel el cabezazo desde atrás pero acá pasa de largo jugador que acaba de ingresar para el equipo el jugador Ligaya y ahí la famosa jugada en la que se enrollan todos pero si hay algo que queda don Javier de este partido es revisar esa pelota quieta tanto en defensa con un ataque en el hombre aunque este equipo siempre nos percata señoras y señores 33 de la segunda y este es el gol que reco aprovecha los últimos días de la temporada de Cazajón Center son cientos de productos exclusivos a precios bajos en cantidades limitadas ven ya es solo hasta el 10 de marzo Home Center en la casa oficial de la selección colombia Amaranto Amaranto está esperando Teo en la parte defensiva abierto Amaranto Amaranto Perea derrota la mitad de la cancha Amaranto Amaranto Ramírez tocas primero Magneli Torres otra vez Amaranto Perea de nuevo Amaranto Torres con la pelota quien viene para Amaranto viene para Amaranto Amaranto y la pelota de la mitad para Camero Rodríguez viene a mejor para engancha sobre la mitad de la cancha Camero Rodríguez mete un pase largo a Teo y la pelota queda sobre el pecho del arquero Farouk Belmostafá el arquero de Turis le dice Teo a James fue mía no piqué como tenía que picar él mismo molestidad si exactamente seguida lanzando aquí estoy aquí en la próxima arranco antes falta sobre bando y toda falta de Califa y se va a cobrar a favor del equipo de Colombia el profe Juan José Peláez hay complementos hermanos en el segundo tiempo jugadores explosivos como James como Cuadrado frente a jugadores que dan pausa que leen bien el partido y le van limpiando el camino a esos que van adelante el balón tiene que trabajar el equipo de Colombia saliendo al balón de la balón va a abrir al balón de palanca con la balón se frena un poco toca corto balón sobre la vista de la cancha para Benito Aguilar sale a Benito Aguilar atraviesa la vista de la cancha déjame para recibir intenta abrir por el sector izquierdo va al balón de palanca con la balón pero primero el gol número 11 ve yusef y la balón queda en favor del conjunto de Colombia el balón de Lucia un gol de la mitad de la cancha el balón de Valencia tocando para Benito Aguilar abre a Benito Aguilar deja la balón para el gol el gol Arias tocando Santi Arias atrás para Maranto Perea muchos jugadores colombianos por aquí en territorio español como Diego Osorio está terminando su curso está avanzando su curso director técnico ataque a Colombia saliendo otra vez Javier Rodríguez abriendo para el centro izquierdo venía Peo venía también al Maranta le queda Javier Rodríguez para levantar el cabecito y va a hacer un 8 cada vez el balón sin embargo alzaba cruz y abre por derecha buscando la vista de la cancha sale atrás Califa alcanza a meter un cabezazo saliendo para el sector derecho se queda un poco bis a Maranto Perea sale por ello alcaje número 11 Benjuzet arranca Benjuzet Samaranto levanta la banderada y lo van a sacar porque el mayo tiene amarillo se va a expulsión se va a expulsión este Chava quedó mal para la defensa del equipo colombiano después de una jugada en la que Álvaro Pananta llega al fondo pero no centra con conducción le cuesta es un defensa y en el espacio reducido había que hacer otra cosa y se hace posibilidad contra él y ahí queda el equipo colombiano entonces desbalanceado un hombre rápido se abre con la derecha Perea que ya tenía tarjeta varilla llega a destiempo y comete una infracción que da para una goa varilla y por lo tanto se gana la tarjeta lo triste de todo esto es que Perea se va del partido y el hombre que lesionó a Ibarbo el arquero Fanuc que debió así haber sido expulsado en el primer tiempo termina el juego termina el juego 36 tenemos de la segunda parte y le va a pegar Miquel todos estos retos son muy bien interesantes porque obligan a construir a revisar muchas cosas que dice Juan José Pelamas el cuarto en 10 hombres como va a balancear el equipo el técnico José Pelamas va a cobrar Miquel queda el capitán de campo Marín Montrego va a levantar Miquel acomodan dos hombres en la barrera tres para el equipo de Colombia va a levantar Miquel se prepara el número 18 pierna zurda para Miquel por encima el pelota Miquel y se quedó sobre 5'50 donde se encuentra el capitán de campo ahora Marín Camilo Mondragón para el equipo de Colombia el número 37 tenemos de la segunda parte va a jugar contra él en el fondo Colombia cuando cuando le indica Aguilar también de la barca para que le dicen Aguilar que se quede un poquito como central que se metan como centrales que se metan como central porque el avance sigue abierto por la zona izquierda central por derecha mire Camilo dice todo el punto arriba el técnico del equipo de Chile vamos a presionar la tiene Adriancho Ramos arranca Adriancho se para con la barra la pierna primero para la barca el sector de Adriancho de San Magnussi enviando sobre lateral y se responde a favor de Colombia ya lo hicieron para la traslacida Magnelli se mete a la vista para la cancha Magnelli en el toparro Magnelli dice el anterior que no hay falta que sigue la acción que no hay problema arranca al doleado Ramírez con la pelota al doleado le deja para bien Chorramos la marca del Camacruz y el otro es el jugador a bien Chorramos toma la trota para Javier Rodríguez para levantar Javier mete las manos primero por esa pelota la roquera Canut Farud y envía sobre lateral y se repone a favor de Colombia por regularidad este es el mejor jugador del terreno de Colombia Mame Rodríguez ha corrido y es el volante que más pisar y el que más filtra balones es a esos delanteros y el que tiene la conferida dibujada va con todo a presionar al equipo de Túnez va con Califa sobre la ventana a la cancha latiendo a través del equipo nacional alto le va a la vida con Javier Rodríguez dos hombres para la barca tiene que voltearse Javier protege la roda con su cuerpo Javier Rodríguez intenta acotar le da la depuración Pita la parte del juez central que es a favor del equipo de Colombia se cobre en todo el centro 29 38 de la segunda y este es el gol Caracol Pita el patrocinador de la transmisión del partido listoso Túnez Colombia el 5 de marzo el exceso de alcohol es el privilegio para la salud se le deportó la pelota sobre la tacita la atención era buena no le creyó a Arias a ese equipo que hizo para deshacerse de tres rivales dejamoslo no le creyó no le creyó la precisión la jugada espectacular como trata de localizar el palo derecho del marco de Fetillo por Faru que responde bien eleva el balón James que se levanta le quedó sobre la tacita dice el racón la favor de Colombia y aquí se equivocó el auxiliar esa pelota era a favor de Colombia y le van a sacar tarjeta amarilla a James Rodríguez por reclamarle el auxiliar de Blanche de Blanche si tu verdadero son las películas series y teleroedas disfrutas por solo 7 mil pesos mensuales en alta definición púntete ya 018-1041-1111 ¡Púntate bien! ¡Púntate bien! conducta incorrecta botar la pelota por eso fue molestado tanto Javier y también lo insultó al puente niño además Abriancho James alcanza a cabecer el balón Abriancho Rodríguez levanta la tercera Abriancho Ramos recupera el balón el equipo de Colombia venía pegando en el pari Jani pero de resaltar el balón tiene que devolverse de la frente de Colombia toca corto deja el balón ahora parando de la rodilla el hombre que maneja abriancho a la mitad de la cancha va abriancho a Ramos gira abriancho mitad de terrola para Magnelli Torres la vaca Magnelli va muy por derecha solitario está el jugador Santiago Arias la tira la traja de Valencia toca corto de Valencia deja el balón otra vez para Andola Romírez abriancho a Bela que se queda un poquitito Abriancho a Bela con el balón juega más de piso a Bela dejando bateo abre por izquierda viene Magnelli Torres en cancha bajando para Camer Rodríguez abierto estaba el mare balanza abierto estaba el mare balanza tocó de atrás otra vez con Adriancho Ramos viene Camerodríguez para levantar Luzunza prefiere tocar la raza de piso de Adriancho Ramos viene va atrás detiendo la pierna derecha bajando la verdad pero no alcanza Magnelli Torres abriendo por izquierda perdian y Ceci perdian y Ceci la recono buscando al número 19 Califa sale primero de atrás Padrimo tragó toda la parte corta para Abel Aguilar tranquilito el equipo de Colombia en la salida de nuevo para Abel Aguilar que está solitario ahora se recontore la figura de atrás y se ha hecho un poquito atrás el equipo de Tunes está tranquilo porque a pesar de tener un jugador menos Colombia se apoya en el sostén de la pelota ya Aguilar hace tercer central por derecha sigue con 3 a 3 Colombia Santiarias Santiarias para levantar levanta Santiarias se espera repone a favor del equipo de Colombia increíble con 10 y Colombia está más arriba Interreno que defiende el equipo de Tunes y sigue el invicto de José Peckerman en partidos amistosos con la selección colombiana si señor Teo Ames Ames Teo tres hombres que había para la marca aquí del barro natural tranquilamente para Chaya Chaya que acaba de ingresar recando para el jugador número 18 Miquel Miquel que cae en la pelota se va regresando donde le borra mire regresa también el barro de balanta aguanta detrás ya que tiene la pelota remata y allá y va por el 1 ¿Recuerdas la primera vez que celebraste una victoria de la selección con tus amigos? Vuelve a vivir la mejor época de tu vida vuelve a vivir los años maravillosos gran estreno este sábado a las 7 y 30 de la noche después de noticias de las 7 Caracol nos mueve la vida Amel Aguilar Magneri Torres Martian El Barranquillero abriendo Magneri Torres para ver y bailar solo la mitad esperando Leao Ramírez la tiene Magneri Torres puede cambiar de frente ahora sí porque está esperando el barro de balanta sobre la parte alta el barro de balanta la tiene Abel Aguilar mire sobre el otro costado mi querido Magneri la tiene Aldo en gotcha el primero viene para la marca va de atrás yacudi la pelota lo va quedando atrás apisando Leao Ramírez embarcando Yusik también viene Aldo para la otra que cancharon la camiseta no había otra cosa que hacer que cosa no pueden ir por esa pelota lo que sí se perdió con la salida de cuadrado fue el fondo abrir la cancha llegando al fondo para sacar el centro o para aparecer como un rematador ubicando de frente como lo hizo en una de las opciones de gol de equipo colombiano porque James trabajando por la izquierda siempre hace el diagonal hacia adentro y ahí se cierra la cancha Álvaro Balanta viene por ella gana sin embargo el balón Magneri Torres la tiene Magneri Magneri para levantar a la banda viene Teo la va a Capeo lo vuelve a levantar para James se engancha viene el de Colombia hombre Rubríguez pega la pelota la pelota hacia allá le muta la pelota hacia allá vuelve otra vez Colombia viene alto alto con la pelota pierda la pelota Andalora Rodríguez ganando la pelota Algo Ceriani Anderga Perriani y así abriendo para el sector derecho 20 sub con la pelota 20 sub con el balón arranca 20 sub viene de la casa falta Dedo y Valencia perdón la potoma lo que sí ha estado es que este equipo se detiene muy bien con él es un equipo que se cierra muy rápido sus agueros centrales dejan muy poca distancia con sus laterales entre uno y otro y ahí bloquean remates como el de Gano Rodríguez en la anterior llegada en el segundo lo que hizo lo que hizo el terro colombiano hacia James Teófilo 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 extraordinario el gesto técnico de este jugador y es el hombre que ya que se pone en el piso Teófilo Bluquierres en el último cambio lo cantan los tinecinos César sí señor va a ingresar el número 12 Ali Malú Malú es un deporte Malú sí porque Malú presenta esta noche su noticia bueno también pero es Ali Malú el número 12 de mi zona el presidente de Madrid nuestro abrazo expulsando de las horas de la noche noticias Caracol ataca Colombia en el último minuto del partido está en la voz que identifica el éxito de Colombia en la Copa del Mundo el Javi Fernández con el gol Caracol la pelota la tiró de atrás Andorra dejando a la Javi Rodríguez le mete Javi Rodríguez un remoto de la Copa del Mundo que pasa el largo bien no importa no importa papá en realidad este es un jugadorazo aparte de jugar bien tiene un espíritu de lucha este jugador tiene tres pulmones en medio llevan a la vida como ha corrido en este partido para la Copa del Mundo se lamenta y sabe que le pegó un poco más la pelota pero al torno es tanto con el cual Colombia está empatando frente a la selección mire ahí está la jugada el gesto técnico de Perón como la compañía y le puse cerrados defensas ya estaban todos frente a la frontería cerrados tres minutos de edición espectacular veremos tener la edición evidentemente la verdad tiene el receptor derecho al jugador a Zama Cluzzi pelota tocadita para Ben Ramos se la deporta sobre la lateral del viento y se repone a favor del conjunto de Tunes ahí está Javi Rodríguez a reponer a Zama Cluzzi dejó la verdad está para Califa a ver Califa habla para Zama Cluzzi se le desbordó se le desbordó no intenta meter el centro vente la pierna primero de Valencia le reclaman que la brota se desbordaba y el tiro a esquina a favor de todos para mí también se fue ese balón sacaron un tiro de esquina donde no lo tenían los clientesinos y apuestan a volver a ganar en el fútbol aéreo donde Colombia tiene que tener cuidado en esa primera y en la segunda en el rebote donde Colombia tiene que racho Miquel se va a pegar Miquel este número 18 adentro esta Farid otra Miquel para el cabezazo Farid está esperando desde atrás el cuadro Teo Gutiérrez se engancha la brota el número 21 en Zama Cluzzi queda por el sector izquierdo recupera la brota Miquel le recome para adelante todo el día atrás Javier Rodríguez baja Javier Rodríguez tocando otra vez viene primero Teo de izquierda derecha Teo tiene que buscar detrás Magnelli Torbe baja la brota Magnelli toca corto para el derecho vamos Fabrida derecho Fabrida derecho y ten de cancha derecho aquí está primero Magnelli tranquiliza las acciones Magnelli pisa la brota Magnelli Torres va a tocar para Aldo Aldo aguanta un poco la pelota Aldo tiene que devolverse cambia mijo con pierna suda levanta la crema detrás que bien amanejando los caribeños ahí y señor Jame 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 Rodríguez va 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 el tuyo levanta Came se espera Miriam alcanza tocar la pelota y el balón pasa muy cerca el palo de la mano izquierda del arquero así es y los tocadores con paciencia son los que van poco a poco encontrando los espacios un hombre que habilitaba toda la jugada desde adentro que saca el 2 por eso el regalo a sus compañeros que velocidad de creación dale Jame le faltó fortuna a Adrián Ramos en la única que ha tenido en el partido primero fue Aguilar en el segundo tiempo fue Magnelli con Aldo como limpia como es importante salir claro desde atrás como es importante manejar primero a lo ancho tener paciencia se le limpia el espacio a esos explosivos de arriba último cambio en el equipo de túnez Nater Ussin en la parte ingresó sí señor ingresó el número 14 Ussin Nater del San Gal de Suiza ¿dónde se fue? vamos a ver quién se ha ido del compromiso pelota sobre la pelota el número 18 Racine Micari señor se fue Miquel el número 18 hoy que tú el desparismo dragón para llevar pistado el árbitro ha dicho señoras y señores que este juego termino termino el número 18 el número 18 Gracias por ver el video.